Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te compromete? Bueno, en primer lugar pues agradezco haber estado aquí, la participación. Y en primer lugar pues el conocimiento, como la palabra lo dice, TGRED, me ha gustado mucho desde mis inicios en el trabajo comunitario, cultural, unirme en esfuerzos. Y lo que me ha dado TGRED ha sido elementos fundamentales para el crecimiento de mi organización como Fundación TGRED. Y ahí también entra el compromiso porque estas enseñanzas no se quedan nomás para mí, sino que las voy a compartir en diferentes espacios que voy a tener con las comunidades y les agradezco. ¿Y tu compromiso? Mi compromiso pues... Compartirlo y... Compartirlo y dentro del ejercicio que hicimos pues hacer una actividad que organizamos dentro de TGRED que es hacer una toma cultural en un barrio determinado de la ciudad de Popayán. Búsqueda de talento. Búsqueda de talento. Búsqueda de talento. Por aquí. Bueno, ¿qué te ha dejado TGRED y en qué te compromete? Sí, en TGRED me ha dejado la oportunidad de conocer gente pues muy interesante, que maneja mucho el tema sobre grupos, sobre redes, que me deja mucho para mi carrera profesional, porque he trabajado con comunidades y me gusta siempre estar escondiendo redes. Compromiso sería también buscar talentos en las tomas culturales que se van a hacer y ayudar a fortalecer procesos en las organizaciones en las cuales he trabajado y con las comunidades con las que he estado involucrada, aportando esa comunidad. Muchas gracias. ¿Ya, Mile? No, yo no he comido mucho. Cuéntame, ¿qué te ha dejado TGRED y en qué te compromete? TGRED ha sido una experiencia muy chévere por las herramientas que nos han facilitado. Conunirme más con las personas que están aquí que también me han dejado experiencias muy interesantes, me han dado enseñanzas y me comprometo, pues, lógicamente a poner en marcha estos aprendizajes y hacer la búsqueda de talentos que voy a hacer en la actividad, porque ya ahí descubrí que teníamos que darle cuenta a la iniciativa. Muchas gracias. Por aquí, mi amiga. ¿Qué le ha parecido TGRED? ¿Qué le ha dejado y en qué te compromete? Me ha parecido súper chévere, una experiencia bastante grata, diferente a la expectativa que tenía. La idea para mi alma es muy diferente. Me ha dejado muchos contactos, me ha dejado aprendizajes bastantes, muchos, muchos aprendizajes, conocimiento, amplitud, como conocer otro tipo de organizaciones me permite también valorar. ¿Y tu compromiso? Ok. ¿Y tu compromiso? Mi compromiso. Sacar adelante mi proyecto, ponerle ya una fecha concreta y hacer mi primera salida. El turisteando, no turisteando. El turisteando y está... En Silvia. Sí. Y el compromiso de ustedes es que acepten esta invitación cuando se haga esa salida especial. Muy bien. Por aquí, Alejandro. ¿Qué te ha dejado TGRED? ¿Y en qué te compromete? Mucho aprendizaje. Lo mejor de todo que es conocer gente y gente muy interesante. ¿Y a qué me comprometo? Trabajar en red. Creo que es fundamental. Muchas gracias. Por aquí, Larissa. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te ha dejado TGRED y en qué te compromete? Bueno, me ha dejado conocimiento y metodologías aplicables a todos los procesos que uno desarrolla en comunidad. ¿Y a qué me comprometo? A replicar los aprendizajes que he podido adquirir en este tiempo. Muchas gracias. Alex. Alexandre. ¿Qué te ha dejado TGRED y en qué te compromete? TGRED es que me ha dejado las ideas más claras, ideas que ya se estaban, que ya las teníamos, pero no las concretábamos. Y comprometerme con el objetivo que vamos a hacer en la parte de Arturo y de Arturo Red. A por lo menos dar una pauta para crear lo que es Gestores en Red. Muchas gracias. Bueno, Esteban, te voy a interrumpir. ¿Qué te ha dejado TGRED y en qué te compromete? No, pues básicamente pensar la gestión cultural desde otras miradas menos lógicas, o sea, más analógicas. O sea, en donde se tienen que involucrar no solamente el pensamiento, sino otras variantes de la humanidad y de la persona. Básicamente, pues me compromete un poco a estudiar mucho más las metodologías, la tecnología social que ustedes llaman, y intentar aplicar a la tecnología social. Sobre el compromiso concreto, sobre qué hacer, pienso simplemente es como echar a rodar, a ver qué sale. Muy bien. Por aquí, Ingrid. Dime. ¿Qué te ha dejado TGRED y en qué te compromete? TGRED me ha dejado un mundo de enseñanza. Me siento feliz de haber compartido con ustedes. Estoy completamente dichosa porque es una nueva metodología en donde yo he podido aprender nuevas cosas también. Y poder hacer implementar. Y me comprometo a seguir trabajando, como lo he venido haciendo siempre, por la cultura, por el arte, con mucho amor. Muchas gracias. Y nos queda Alejandro. Alejandro. ¿Ya te maquillaste? Ya me estoy desmaquillando. Bueno, ¿qué te ha dejado TGRED y en qué te compromete? Creo que ha sido una experiencia bonita el contar con lo que ustedes llaman tecnologías sociales, o sea, como procedimientos o algunos métodos didácticos para facilitar los ejercicios en que estamos. Que a veces se ponen rígidos o planos, porque siempre casi es la misma dinámica de conversación, discusión, en la que algunos se sientan o nos sentamos en la palabra o en posturas, a defender posturas. Acá me parece que puede desatascar, puedes identificar caminos posibles y tiende a concretar algunas cosas. Me ha gustado mucho. Espero tener en cuenta, de hecho ya lo estamos haciendo para los diferentes procesos y mesas en que estamos. Poder aplicar, poder aplicar, retroalimentar. ¿Compromiso? Aparte de aplicarla en las mesas, en la cultura. No, y podemos ojalá trabajar en una dinámica más amplia. Perfecto, bueno. Eso es lo que nos proponemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estaba terminando este curso en Popayá, este taller de TGRED en conjunto organizado con el Ministerio de Cultura. Addi Boca y también el apoyo de Prana. Este es el último del ciclo, la última ciudad después de casi 10, 11 talleres. Iniciamos en Medellín. Seguimos en Cali, después en Bogotá, después nos fuimos al Caribe, a Barranquilla, a Cartagena, a San Andrés. Después Valledupar, Quibdó y hemos terminado estas dos semanas en Manizales y ahora en Popayá. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Y gracias a la gente de aquí en Popayá. Ha sido un lugar hermoso y una gente maravillosa. Gracias.